¿Y hay amor ahora? ¿Estás de novia o algo o no? Estoy muy bien conmigo. ¿No se pide cuando hay algo que no sabe? No hay una palabra para esto. ¿Cómo se llama cuando no es novio? Un simpatizante, como decía mi abuela. Un filo. Un fetejante. No, ninguna de esas palabras me cierran. ¿Un amigo obvio? No, tampoco. ¿Amigo con derecho? No, no, esas cosas no me van. ¿Chongo? No. No, no. Cuando se me acabó. Agujero con poncho. No, bueno. Agujero con poncho. ¿Qué? ¿Qué? Estrolla y la palabra sería... La barranca. Estoy como tratando de enamorarme y cuando esté segura me pongo de novio. O sea, hay un chico que te pretende, que te estás viendo con él, salen, hacen cosas de novio. Con él, ¿eh? Se besa, todo eso. Sin título. No, en esas cosas no. 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 ¿No le entregaste el tesorito? No. ¿No? No. ¿No le entregaste? Yo soy como de antes de ponerme novio sin dar un beso. ¿En serio? Te juro, por Dios. Te creo. Y hasta no estar segura, no me quiero hacer cargo. Él dice que soy la novia. Sí. Pero yo me falta estar un poquito segura. ¿Y qué falta para que esté segura? Se puede morir, ¿eh? No, es muy buena persona. Eso me sostiene. Bien. Que es muy buena persona. ¿Y a qué se dedica él? Pero estamos en tele. Bueno. Pero la confesión es tan mala. Queremos saber. Es una muy buena persona. Trabaja en el banco en Nueva York. Es un bancario. Es un bancario. Así que... Bien. Un banquero o bancario. Un banquero o bancario. Y lo visitás. Y lo visitás cuando vas de viaje. ¿Es jovencito o es grandecito? 52. Se puede convertir en la próxima Melania Trump en cualquier momento. ¿Es un bancario o dueño de un banco? ¿Banquero o bancario? No, no quiero hablar de... Bueno, que hable él siquiera... Tiene un banco en una plaza. Ahí está.